Vale, voy a hablar ahora con él y para eso pues tendré que inmovilizarlo con antes. Ahora sé eso, lo de los dos tiros, que ya no fue. Sí, no ahora. OK. Ya tengo la información en teoría que necesitaba de ella, voy a grabarla directamente. Por eso vuelvo. Gracias. ¿Dónde están las clases? ¿Dónde están las clases? ¿Dónde está? Oh, sí, gracias. Yo estaba preparando algo. Bueno, estoy esperando que se vaya a dormir. ¿Dónde está? Estoy muy cansado de repente. ¿Dónde está? 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 a este payaso, porque no hay algo solo espero que me cuente algo bueno y ahora para que no se levante y aparte porque la verdad es que disfruto mucho haciéndolo le voy a pegar el tiro en la pierna porque en el pie no puedo toma hijo de puta y ahora vamos a hablar jes... ¿qué quieres? no 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 la foto no 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 Ah, mira, no, no se va a matar Ahora supongo que tendré que hablar con ella Es que es un No puedo ni hacer eso No voy a decir nada, hablar de nuevo con ella No escuché que te venga No, ahora Ok Vale Bueno gente lo primero es esto No me hace ni pudo caso Ah mira I didn't know Julie talk to me. So then and in the next few minutes. Yes Cop told me that he was there when when your, father. I guess the fuck what do we do No, 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 no. No, 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 no. I was, like, two years old when she left. I never even knew her name. Your father's affair. He, God, I hate talking about this. I don't know. My dad loved my mom. But I guess having me made things tough on the marriage. And my nanny was right there. He wasn't always as good a man as he wanted to be. How'd your mom find out about the affair? Dad knocked out the nanny and she wanted to keep it, so... Tough to keep that secret. There were complications. Poor woman died in childbirth. My dad, God, he wanted to adopt the kid, but he could not do that to my mom. What did your mom say? Nothing. She just got sick. She hated him so much by the end. What did he do? Nothing. He didn't do fucking anything. And I didn't tell the day she died. Well, I'm getting more information, at least. It's going to be the guy this guy, too. The guy's brother. You know where your brother is now? I have no idea. Sometimes I wonder if he was even real. My mom was so out of it. And I mean, if this kid did exist, I'm sure my dad would have tried to find him after my mom died. I suppose he's the brother, the guy. So... Who could have killed him? I mean, with his work... He had a lot of enemies. It's not like he was always the easiest guy to deal with. I mean... I don't know. I never even imagined the possibility that... But now we wait. ........ ¿Es que él? ¿Es... es que él? ¿Qué hacemos? ¿Hemos abierto la puerta? ¡Nos tenemos que decirle la verdad! ¡Como, no, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Carte otra palabra, yo a Gonzalo te cagan. ¿Qué dijiste? No iba a hacer nada. Mira, puedo... No las opciones. Tienes al escuchar a mí. No, no, no. La única gente que tengo que escuchar son de mi hija, y mi madre. Y mi madre está morto. Ahora, ¡seguen! ¡Eso es suficiente! ¡Solvete! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No te muevas! ¡Puede! ¡¿Te vas a ir? Vale, tengo que ir movilizar los héroes Está claro Sir Babe, give it to him, it's important It shows I'm innocent It shows I never killed anyone Where's the watch? You're not listening to me Alright, have it your way Babe, will you tell him? This is... Misunderstanding Just look at it I warned you Look, I... I don't know Boom Don't help me handcuff me, we can talk about this You're making a mistake, this is... I can't do this Please, listen This is more complicated than you think Vale, well, let's do As always I'm gonna fucking get you He won't listen Who would he listen to? Ah, joder, a la... Claro, joder Um... Vale, tengo que coger el teléfono Y llamar a la puta niña Y explicárselo Hey there Not Okay Let's talk later on Let's talk later on Hello? Hey, hey Your dad says that my wife murdered her father Can you help? Please, he is gonna hurt her What are you talking about? Why would you say that? Listen, my wife is innocent but Your daddy, he won't listen to us I don't know what you're talking about He doesn't have the whole story Please, could you just tell him to listen to us? No, why would... Please, he's making a big mistake You can help him? I mean... Fine Okay I'll call him Right Okay 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 Let's go over Okay 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 Now we have to start to make the scene We have to make her Okay Okay Let's start off Okay Me quedo en el tiempo. ¿Qué? Él estaba cerca de tu padre, y cuando tu padre murió, eso realmente... ...messólo. Ok, ok. Estoy listo. Vale, pues vamos a esperar. Ya está todo hablado. Ya está todo hablado, y ahora simplemente tengo que esperar a que esté... ...de hecho le voy a dejar la puerta abierta directamente. Está cerrado. ¿Y algún tipo de policía está llegando? Ok, le vamos a decir la verdad. Escucha, ¿verdad? He has to. My whole... ...eight years, I thought. I thought he was dead. If I had known... Sorry, this is just... Jesus. So then... Who killed him? If I had known he was alive, I could have done something. I could have stopped it. I guess... I mean... The good news... That's it. Bueno, no puedo hacer que pase esto rápido. Vamos a esperar a que llegue. Vale. Now... Wait. I guess... Secret? That's the skeleton. And now that you know it, I mean... If you'll still have me... What's up? You can start fresh... Clean slate. What? What do you... Honey... I think you got pranked. I've never... What the... Did they threaten you? I've never been able to say that out loud before. So... Thank you. Listen to what? For listening. Oh, okay. I'll listen to him. But honey... Yeah... Don't worry, Bumblebee. I'll take care of this. I love you more. You think you're funny? Sir? Calling my family? What? What are you talking about? No more gangs. Hands behind your back. Now! Wait. Stop. I have something you need to see. What did you say? I didn't kill my father. I have proof. There's a picture of me the day he died. I was hundreds of miles away. Show me. On the fridge. Please. Look. Don't move. This picture... Say another word. I'm gonna keep your head in. Nope. No photo. No. It's enough, huh? Hold still. No. It's... I didn't do it. Ah! 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 Ya está, ¿eh? Vale, vamos a por el teléfono. Bueno, al menos parece que ya lo tengo. No, 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 no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no. 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 ¿Qué es lo que significa? Es mi hermano. ¡Oh, Dios mío! ¿Tienes un hermano? Mi mamá era correcta. Ella era correcta todo el tiempo. Cuando mi padre y mi mamá estaban teniendo un asunto, había un niño. Un niño. Un niño. Yo sabía sobre el asunto, pero nunca mencionó un niño. Mi mamá lo odiaba por eso. Haba el niño también. Siempre llamaba a mi papá sobre el monstruo. Eso es él. No lo sabía. No, lo siento. Pero... Lo encontraré. Para ti y para él. Gracias. Wow. Entonces, ¿qué ocurre ahora? ¿Está terminado? Creo que es. Sí. Ahora podemos encontrar tu hermano y avanzar. Sí. Sí, wow. Nunca pensaba que podamos decirle a nadie lo que sucedió. Sí. No sé. No sé. No sé. ¿Termina nunca o algo así? ¿O qué cojones? O sea... Bueno, ya está. Ya, ya... No sé. Con ese final yo ya me da por satisfecho. Ya está todo solucionado, ¿no? No sé. No sé. No sé. Pero bueno, yo con ese final ya me doy por satisfecho, vamos. Ya está, ¿no? No tengo por qué... Lo siguiente sería buscar a su hermano. No, no. Ya está, vale. Con eso ya ahí se tenía que dar a cada otro. No sé. Me duele a tu mamá porque... Mi padre no es un pac... Mi padre no es un pacote... Mi padre no es un pacote... Igual es eso. Igual es que hagas lo que hagas siempre se va a reiniciar. Bueno, voy a hablar con ella por si gado. Vale, pues vámonos, vamos a hacerlo de nuevo. No, esta vez ya sabemos directamente, pero no entiendo por qué tengo que hacerlo de nuevo, pero bueno. Vale, vamos a llamar a la niña de los cojones. Voy a dejar de nuevo el reloj donde estaba. Oh, it's insane. All these years, I thought... Bye. This is crazy. My brother... Pues pensaba que ahí ya se terminaría. I didn't think I had any other family. I don't know anything about him. Hello? Hey, hey. Please, he is gonna hurt her. I don't trust you. What are you talking about? Vale. Just or no? Listen, your daddy is gonna hurt us when he wants to steal from us, so that he can pay for your treatment. What? That's it? No. My dad, you wouldn't do that. My wife has this expensive pocket watch and your dad wants to kill us together. What are you talking about? Just call him and ask him. Fine. I will. I will start fresh. Clean slate. Bueno, pues eso era nuevo. Ya está ahí. You're half-brother? He's the killer. How did we find him? I don't know. Nobody ever told me anything about him. I don't even know his name. Okay. What about the nanny? I was two years old. I have no idea. I mean... The cops had him, right? Right? Maybe he was there back then? Ah, so. Let's go there now. I didn't... I'm gonna I've never been able to say that out loud before. I'll call you back in a sec. So, thank you for listening. Police. I have a warrant for your arrest. On the ground. Now. Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? I didn't kill my father. Uh-huh. He had an affair. Stop talking. Please, will you just listen to me? No, I listen to innocent people, not murderers. Now shut up. That's enough. Let's do it. No, it's not. I didn't do it. Vale, vamos a rinforcer esta mierda. No, no, no. No, wait, wait. Duh. You gotta stop fighting that guy. Tiene que pesadilla, de verdad. Es que no sé qué queda. Es solo eso. Descubrir el hermano donde está o algo así, no. Hey there. Not. Okay. I'm stuck in a... Look, I... I know how he... What are you... No, it was quick. And he hit... How could you know? I couldn't. I didn't... Listen, listen. What are you doing? He sur... Your brother. He killed... I have a fucking brother. A half-brother. He's the one who... That Polaroid from the... It proves it... What is... I know. Alright, there's more. Listen, he's gonna... But he's actually... What? His daughter has can... He was close to your father. Yeah. I need to sit down. Your half-brother? He's the killer. How do we find him? I don't know. Nobody ever told me... Nobody ever told me... I didn't know his name. Okay. What about the nanny? I was two years old. I have no... I mean... The cop said he knew my father. Maybe he was there back then? Well, uh... But you... I mean... Hi, now... I didn't want... But you were... I guess... Well... What's so special? Oh... My great-grandfather made it. It was gonna pass down... After I... It's the only thing I have to know. Why did you try... I... I'm pregnant. Yeah, you did. Yeah. I tried. And I mean... Fucking hate. So... Yeah. Let's talk about it. I got to hear the telephone. What was it? This is too much. And some cop guy is coming? Okay. We'll tell him the truth. He'll listen, right? He has to. Hello? Hey, hey. You're... Please, he is gonna hurt her. Trust you. What are you talking about? My wife is innocent. I don't know what you... Insane. He doesn't... Okay. A loser. Badalia. I don't know what questions to ask. I guess... I mean... The good news... That's it. That's the secret. That's the skeleton. And now that you know it, I mean... Oh, okay. I'll listen to him with me. You can start fresh. Clean slate. A loser has changed. I love you more. Sí, no, otra opción es volver a... Al policía este, dejarlo inconsciente y volver a interrogarlo. Acabo la puta buena. Si, abre joder Vamos cojones O que você disse? Eu não matou meu pai Ele teve um filho de amor Ele teve um filho de amor O que é o seu filho? Você expecte eu acreditar isso? Eu não me importo o que você acredita O filho destruiu tudo que eu amo Destruiu minha mãe Ela chamou ele O monstro e ele foi O monstro? O que? Oh, é só... Essa foi a última coisa que eu ouvi ele dizer Nunca me lembrou que... 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 Escute Eu sei que meu pai foi importante para você Eu adoro ele também Mas... Eu... Eu sempre pensava... Você não estava lá Eu não estava lá Mas então... Eu não sei Mas não foi eu Olha... Eu sei por que você está fazendo isso Eu entendo Você não pode... Você não pode nos pagar para o que a sua filha está passando Você não pode nos pagar Não... Você não pode nos pagar Eu me desculpa Eu realmente estou Eu estou Deus... Se minha filha sabia o que eu estava fazendo Ela não entende Ela nunca me desculpa Ela nunca me desculpa Eu estou indo agora Espera só um segundo Aqui... Take a watch... Você precisa mais do que eu Ela faz Eu vou procurar você Eu vou procurar você Eu vou começar com a mãe Eu vou começar com a mãe E aí... Como você lembra sobre ela? Eu... Eu... É muito tempo Você lembra sua nome? Ah... Um... Um... Não... ¿Qué es una idea? ¿Qué es...? ¡No! 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 ¡La nanny! ¡Flower! ¡Fuuuck! Vale, ah... Vamos a ver... Flor... ¿Y qué mierda hago yo con eso? El puto reloj que huele ahí a algo... No... No... Ok... Vale... Lo mirmo... ...¡He's the one! That Polaro... ...¡Poves...! All right, there's more... Listen, a man... ...is gonna... ...But he's act... What? ...His daughter... Uh... ...He was... Yeah, I need to sit down... No, esto no quiero preguntar En el putón es lo que igual hay algo, no sé No, 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 no Ah, vale, está cerrada Insane All these years, I thought Voy a hacer una cosa Voy a dejar inconsciente a esta y voy al otro Lo voy a interrogar Y ahora que lo conoces, quiero decir, si todavía me tendrán, puedes empezar fresco, limpio ¿Alguno de estos? ¿Alguno de estos? ¿Alguien? Aquí voy a ir Vale, voy a interrogarlo directamente A ver si consigo, a ver si puedo hacerlo No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. ¿Había algo, el regalo, el nombre que tenía? Dalia. Vale, puede que sea ese nombre. ¿No será el mismo, el hermano, entonces? Vale, vamos a preparar esto. Hostia, es muy enrevesado eso. Vale. Voy a ver si puedo evitar tener que dispararle, haciéndolo a la foto. No será el asesino. Sí, porque Dalia es nombre de color. No, no, no. Ahora, esperamos. ¡Ale, abrense! Bueno, tenía que haber dejado abierto. ¡Ale, abrense! ¡Ale, abrense! ¡Ale, abrense! ¡Ale, abrense! ¡Ale, abrense! ¡Ale, abrense! Bueno, antes que no había hecho la foto del que sí! Si, mira esa foto. Ella está inono. Queícia! .... ¿ובers de esto? ¡Vala, abrense! ¡Quitos errores, abrense! ¿Se ha Hooence, Integral y Corse... ¿Puedes ver tu hija que estás haciendo esto? ¿Nos matando? ¿Por una deuda? ¿Puedo salvar tu vida? ¿Crees que ella estaría bien con esto? No sé qué estás hablando. Estoy aquí para tu esposa. Ella no mató su padre, era su hermano. ¿Qué? Me voy ahora. Ella no mató a nadie, era su hermano. Déjame ir. Me desculpe que te acusó, pero estoy inscrito. Solo me encontré sobre todo esto. No tengo nada que hacer con esto. Todo es su culpa. Así, déjame ir. Por favor. Escucha, entiendo. Esto es mucho. No puedo ayudarte a ti. Solo trabaja conmigo. Y nosotros podemos guardarte de esto. ¿Sabes qué? Llegué. Llegué. Tengo una sola vez. Y no puedo usar nada más. No puedo usar nada más. Yo no puedo usar nada más. Vale, para que coopere más le voy a pegar un tiro en la pierna. Y ahora igual hablas. Esta es más colaborada. Espera. No estoy luchando con ti. ¿Qué quieres? ¿Qué puedes decir sobre la nanny? No recuerdo ella. Es tan tiempo atrás. Oh, come on. Tiene que haber algo. ¿Her nombre? Daphne. Daisy, tal vez. Es una especie de flower. Una flower? ¿Es lo mejor que puedas hacer? ¿Tú? Ha estado más de 20 años. ¿Qué esperas? Joder, la puta camiseta, joder. Dahlia. Mira esto. ¿Qué? 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 Mira la nombre. ¿Es esa la nanny? ¿Era el relación con? Sí. Dahlia. Esa es. Ella es Dahlia. No, 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 no. No, Dios mío. ¿Qué? 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 No. ¿Qué? No. ¿Qué? No. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué quieres con mi hija? No puedo simplemente parar de sentirme por ella. Me encanta. Me encanta. Me encanta con todo en mí. No me importa tus sentimientos. Sentirlo como se siente. Sentirlo no importa. ¿Qué vas a hacer? ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres saber mi respuesta? Sí, lo hago. Quizás puedo decirle la verdad. Oh, ¿suscríbete? ¿Cómo crees que eso va a pasar? ¡Nos vamos a amar! ¡Nos vamos a superar! ¡Suscríbete! 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 ¡Es lo que es lo que hacer! ¡No! ¡Esto es! ¡Suscríbete! ¡ CMV! ¡No te ads. ¡No! ¡No te Kayla! ¡No te Park. ¡No te Park. ¡Para el fin! ¡No te Parkes! Vale, pues ya solo queda que confiese, ¿no? Estarán los niños. No, 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 no. Pero... It... It can't be true. It can't be true. Vale. Hey there. Vale, pues ahora supongo que hay un negocio, ¿no? Digo yo. Vale, primero esto. No, 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 no. Vale, y no lo tiene que confesarle. Ahí. No sé cómo decir esto. Me he olvidado muchas cosas que... Me he olvidado ahora. Las cosas que, si pudiera volver, podría haber hecho diferente. ¿Qué estás hablando de? No, no, no. No, no. No, no, no. Perdona. Tienes mi familia. No. No, no. Si te pierdas, si pudiera volver, me arreglaría esto. ¿Verdad? Si pudieras volver, y tener tu hijo. Me desculpe. Oh, te desculpe? Eso hace mejor. Dios mío. El periódico que te dije, va a estar aquí pronto. ¿Se ha llegado antes? Sí. Mira, no puedo hacer lo que he hecho, pero puedo aclarar tu nombre. Puedo confiar. ¿Quién eres? Déjame intentar arreglar esto, por favor. Por favor, me he arruinado todo, pero tú mereces tener una vida. ¿Qué está pasando? Bien, vamos a esperar. Hey. No estamos hablando. Vale. Para que escuche voy a hacer la llamada. hombre, tampoco fue culpable. Sí. 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 Hombre, tampoco fue culpa suya, realmente. Sí, fue la propia. Mi esposa es inocente. No sé qué... Ok, perdí mi... ¿Puedo solo? No es una palabra de Dios. Sí, por favor. Hola, Bumblebee. Te llamaré de vuelta. Policía. Me he pedido a tu arresto. Ahora. Espera, par. Tengo algo que necesitas ver. ¿Qué dijiste? Sé que crees que me maté a mi padre. Pero, por favor, si tú... ¡Claro! Estás bajo arresto. Pues, tú... Tienes que escucharme. No, no lo hago. Solo las personas que tengo que escucharme son mi hija, mi padre y mi madre. Mi madre es muerto. Ahora, espérate. Eso es... Siguiente. Yo creo que al verme pasar por la puerta, por eso... La verdad es que lo de entregarme tampoco me parece correcto. Bueno. Tío, no se termina nunca este juego. A ver si... Termino ya con el buggy. Nuevos. Vale, sal, por favor. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Me lloro. ¿Tú estás enfriendo? ¿Te buscó? T- ¿Qué haces? ¿Estás enfriendo? ¿Cómo te podría? ¿No? ¿No? ¿Qué haces? ¿He s... ¿Eso fracasado? ¿Has... ¿Eso polaroid? ¿Qué haces? No. ¿Tú estás... ¿Eso es más? ¿Pu pozwol? ¿Qué? ¿Qué? Su hija ha... Ah... Él estaba... Sí... Sí... Hay cosas que necesito decir, cosas que si... Mira, era yo. Yo soy el hombre que mató tu padre. ¿Qué tipo de maldita? Mira, su oficino está lleno de libros, todo el camino hacia el cilindro, nunca se olvido cómo se ve esa cara. ¿Qué? No, no. No, no. No puedo, ¿qué? ¿Por qué? Después de todo este momento... Es una defensa de la defensa. Era él o mío. ¿Y... Pero no olvidaste de mencionarlo? Estas... Estas diabéticas. Te debo... Muy desculpa. ¿Pero desculpa? A... ¡No! 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 I'll be here when I come back. I'm done. Do not try to find me. I am done. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo seguirme a mi apartado? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal de hablar? Mi esposa... I don't know what you want. I have a warrant right here. Please, could you just call him and tell him to listen? Wait, stop! I have something you want to see. Okay. Fine. I'll call him. I'll call him. You'll lose my number. He's the killer. He's the monster that... Enough! You're under arrest. Please, just listen to me. Why would I listen to you? You're a murderer. My husband? Tell him. Su marido, ven, escucharía a alguien que no tiene un interés en ti ser inocente, no su marido. Eso es suficiente. Aún, aún. Otra vez, otra galadera. Ah, mira, ahí está llamando. Ah, aún. ¿Dónde dijiste? ¿Voyas? ¡No lo hice! Vale, voy a llamar Julián a la puta niña de los cojones y luego... ...a contarle a esta loda. Voy a llamar Julián a la puta. Vuelva. Hey, there. I didn't hear you coming... Not now. Okay. ¿Qué pasa? Hey, hey, your dad says to me, please My wife is I don't know what you want Hey, he doesn't Okay, I'll lose my I wasn't expecting a storm I don't know In the book, there is something that he has forgotten It doesn't need to say about Google Okay There are things I need, things that if Your nanny, from your father's What about her? Her name is the She was Your dad found me after your mother passed It's me What the fuck? Babe, there's more It was me I'm the man What kind of sick fuck? It's not a Look, his office is I'm never for No Eight years I'm having you I should have told you I know that But he was trying to kill me Baby, it was self-defense You're fucking disgusting You married me You were pregnant It wasn't my fault It's not like you You're blaming me No Fuck you I never want to I'm done Do not try to find me I am done Well, it was almost bad Excuse me, ma'am Sorry Will you follow me to your apartment, please? I'm with the police Oh Thank Seriously? Seriously? Make a noise I'll break your arm Back inside Now No, lo que para es que no ha llegado a llamarle No Thank you What's going on? I have a warrant right here This will go easier if you cooperate Wait, stop I have something you need to see What did you say? My husband just confessed Seriously? He's the killer Oh He's the monster Enough What? What? I'm going to pass it Please Seriously? Just listen to me Oh, I would I listen to you You're a murderer My husband Tell him Your husband, come on I'd listen to someone Who doesn't have a vested interest In you being innocent Not your husband You're a murderer That's enough We'll steal I don't know Get your hands off me Don't move Help me Will you come help me? Look, 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 look I don't know I don't know This is a mistake There's a piece of evidence I need I know it's here He's the one He killed my father Tell him Just tell me where the watch is You're only making the worse You're not listening Sir? I didn't kill him Sir, where's the watch? Fine Fine Just take it It's in the bathroom, then Under the cabin Guess I don't need you anymore, partner Babe, will you tell him? This is a misunderstanding Look, I... I don't know You don't have to hang with me We can talk to you You're making mistake, this is... You can't do this I'm going to try one thing Because if she's gone If I tell her, she's gone And the daughter doesn't have time to call her So I'm going directly to what I do I'm going to leave her in mind I didn't hear you coming Not Okay I'm going to... I'm going to... I'm going to... I'm going to... Guess who has... Our FAM... Ha! I'm just going And... And... Oh... 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 ¿Por qué está retrocediendo? Hey, there he is. You're back. Look, I know this is a terrible shock, but we need to be on the same page. These feelings for my daughter. Your sister. Look, I... This isn't how I wanted to tell you. You deserve... I, uh... Yeah, all right, all right. Yeah, I guess... I guess there is a world where I leave, and where she doesn't get to know why. There is. And I know. I know it's hard. Thank you for understanding why it needs to be this way. This whole... I've made so many mistakes. But for what it's worth, I'm glad you turned out so well. It's worth noting. parece que ya no hay bucle creo que hay más de un final que hay varios pero bueno, este me parece bien imagino que otro será por ejemplo si confieso al policía que yo soy y te detienen pero bueno, este me parece realmente me parece el mejor porque lo evitas todo volvemos al pasado y lo evitamos todo, con lo cual este ya me convence he descubierto toda la trama el final es un buen final al final era con lo cual yo ya me doy por satisfecho puedo pasar esto rápido ha estado bien por cierto muy curioso y al final he tardado más en pasármelo de lo que esperaba parecía una cosa muy sencilla al principio pero bueno, si que está ideado para que lo hagas una y otra vez una y otra vez hasta que vas cogiendo los puzzles las piezas del puzzle y está bien, está muy bien diseñado la verdad para ser una cosa eso que parece a priori tan sencillita pero está muy bien hilvanado muy bien pensado para eso, para que lo juegues una vez otra vez de hecho pensaba al principio que igual haciendo la primera vez haciendo las cosas de la manera que se supone que hay que hacerlas ya te lo pasas entonces el juego igual dura 12 años no, no pero para poder hacerlo conseguir este final por ejemplo he tenido que ir descubriendo cosas antes en cada bucle y de diferentes maneras mira, me da la opción de continuar y lo dicho supongo que podré ver bueno hay más finales que de hecho tengo entendido eso que hay más de un final este es uno de ellos yo creo que es el no sé a mí por lo menos me ha dejado satisfecho me ha parecido satisfactorio le echaré un ojo a otros finales y si eso lo porque tal porque ya está todo el pastel descubierto toda la historia supongo eso que uno de ellos pues es eso el no sé que hacer que la tía te abandone por ejemplo bueno que es más o menos este final otro imagino que es pues no sé eso entregarte a la policía y no cambias el pasado bueno le echaré un ojo pero de momento con este me quedo satisfecho y lo he dicho un juego la verdad es que me ha gustado lo he disfrutado la verdad para ser tan sencillito